Que alguien pare un tiempo en este instante Prométeme que esta vez es que va Que no vas a mirar hacia otra parte Que yo no sé si podré soportar Tan solo tú, capaz de unir mi mundo con una panada Tan solo tú, capaz de hacérmelo olvidar No quiero la gente a ver, no quiero ir sin tanto Tan solo tú, capaz de hacer esa cantidad Además, voy a la gente a ver Cuando Dios te gusta, celebrar Tan solo tú, capaz de unir mi mundo con una panada Toma vivir mi mundo con una carenovidad Dicen que el amor es más oscura Cuando nacen los dedos no son Si nací totalmente no decimos cuenta Y el cliente se hizo con la habitación Y el cliente se hizo con la habitación Y me dicen que no voy a poner suficiente Como el estrés solo es que me den un fin Sobre las palabras que se quieren ver Quieren los recuerdos en el mundo Somos un mensaje que no entiende nadie Nadie entiende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!